hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir un dulce un postre muy famoso y muy conocido mochi japonés les iré compartiendo paso a paso cómo preparar este delicioso mochi ante todo vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos harina de arroz glutinoso harina de arroz almidón de maíz azúcar aceite vegetal y leche entera y para la envoltura tenemos polvo de sésamo negro polvo de maní tostado y estos ambos son azúcar pulverizado en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes ante todo vamos a preparar una olla para hervir el agua esta olla tiene que tener la función de colocarlo como vaporera en este caso esta es rejilla metálica vamos a añadir todos los ingredientes juntos harina de arroz glutinoso harina de arroz almidón de maíz azúcar aceite vegetal y leche entera es tan simple como colocar todo en un bol partirlo que esté totalmente uniforme lo pasamos por un colador a este envase que vamos a utilizar para colocarlo al vapor preferiblemente lo más plano y ancho posible lo montamos encima de la vaporera y lo vamos a tapar colocando un palillo al lado para que el calor del vapor también se disperse por ahí lo cocinamos por 15 minutos aproximadamente luego apagamos el fuego lo dejamos enfriar totalmente a lo que ya esté frío entonces con la ayuda de una cuchara lo vamos a ir sacando del molde así tal cual y utilizamos una bolsa o un guante lo comenzamos a amasar vamos a amasarlo por unos instantes es una textura bien pegajosa bien manejable entonces lo envolvemos y lo guardamos aquí mismo en esta bolsa lo dejamos refrigerado para que repose preparamos la envoltura agregamos el azúcar pulverizado en el maní tostado en polvo lo revolvemos bien y también hacemos lo mismo con el sésamo negro en polvo veremos como arenillas así de azúcar no hay problema lo vamos a pasar por un colador para que esté bien finito y para servirlo la masa lo vamos a extender logrando una forma así alargada bien uniforme desde extremo a extremo vamos a cortarlo en esta oportunidad con una tijera que previamente ya le untamos aceite encima entonces lo cortamos tratando de que sea del mismo espesor lo envolvemos del polvo de sésamo negro lo sacudimos para quitar el exceso y estará listo la misma forma vamos a hacer con el polvo de maní tostado y listo tenemos nuestro mochi japonés envuelto con sésamo negro dulce y maní tostado dulce se recomienda envolverlo únicamente antes de servirlo ya que la masa tiene cierta humedad y al dejarlo buen rato empieza a mojarse toda la envoltura así mismo la masa se puede permanecer en el refrigerador por un par de horas o un día para otro es una receta muy fácil y muy manejable se puede hacer con mucha anticipación igualmente en uno de mis vídeos anteriores compartí cómo preparar mochi relleno de sésamo negro si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao